Mejorando tu dicha y tu aventura. Dichoso tú, que nueva vida hallaste, en tu adversidad es tu consuelo, al enojado Dios desenojaste, entendeciendo con tu llanto al cielo. Dichoso tú mil veces, que ahumanaste tu noble corazón hecho de hielo. Por tus dichas te doy la enhorabuena, que ya hay delicia la pasada pena. Sabed los dos, que en vuestro trato no engaño, que todo fue probado en la malicia del dragón, que anhelaba en vuestro daño, contra quien manda la imperial milicia y devorar su mítico rebaño, efecto de su saña y codicia, por la envidia costenta su entereza, contra mi reina María de la Cabeza. Ya que en libertad se hayan los moros, tambor, bandera...